¡Suscríbete al canal! Para que veas lo que preparan para ti. Así que de nada, vamos a comenzar. Número 1. La tendencia más fuerte de este verano nos dice que nos olvidamos un poco del maquillaje y las bases tan pesadas y optemos por una cobertura más ligera, como por ejemplo una BB Cream o una CC Cream, ya que buscamos una piel súper linda, humectada y radiante. Así que busca algún producto con cobertura baja para que puedas obtener este efecto. Número 2. Ya que estamos utilizando coberturas ligeritas en nuestro rostro, está súper padre que dejes salir al mundo a tus pecas, de verdad no las escondas, deja que resalten aunque sea un poquito. Número 3. Esta tendencia tiene que ver con nuestras cejas, así que no importa si tú utilizas lápiz, crema o sombra, tu mejor aliado es este cepillito para cejas que te ayudará a difuminar cualquier trazo para que tus cejas luzcan más naturales. Te recomiendo que hagas unas pequeñas rayitas simulando que son los pelitos y difumina bien para que tengas unas cejas marcadas, definidas, pero naturales. Número 4. En esta tendencia vamos a seguir con la piel ya que buscamos un aspecto húmedo, sano y brillante para nuestro rostro, así que definitivamente para lograrlo, nuestro mejor aliado es el iluminador. Puedes utilizar algún producto que venga en crema y difuminándolo perfectamente en las zonas altas de tu rostro para que tengas este efecto muy natural, pero si tú quieres enfatizar puedes utilizar un iluminador en polvo, pero modera la cantidad, queremos un look húmedo más no como grasoso. Número 5. Las tendencias de este verano para nuestros ojos nos dicen que experimentemos y optemos por colores vivos en nuestros ojos. Puedes optar por delineadores de colores diferentes para salirnos del típico negro o también máscara de pestañas de algún otro color. El chiste es que le pongas un pop de color a tu mirada. Número 6. Esta tendencia cada vez está más fuerte y se llama dropping, la cual consiste en olvidarnos del contorno y utilizar solamente rubores para generar estas dimensiones en nuestro rostro, aunque claro tiene su chiste. Utiliza los rubores más oscuros en la zona del contorno, un rubor un poco más clarito en la zona de tus manzanas y otro rubor muchísimo más claro arriba de los dos anteriores. Y listo, así de lindo y radiante luce esta técnica de rubores. Número 7. La última tendencia también viene muy fuerte y tiene que ver con el glow. Cualquier cosa que brille, que esté satinado, incluso glitter está súper súper en tendencia. Así que te recomiendo que utilices algún lip balm, que son esos labiales que son súper humectantes, pero al mismo tiempo tienen un toque de color. Y lo puedes aplicar tanto en tus labios o arriesgarte con un look húmedo en los ojos. Y listo, bebés. Estas son las tendencias más marcadas para este veranito 2017. Si te gustó el video, no olvides darle like y si eres nueva o es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete en el botoncito rojo de aquí abajo para que seas parte de mi familia. Por cierto, tenemos un sorteo pendiente. Estoy regalando 5 trajes de baño, así que te voy a dejar el video en la cajita de info para que puedas checar cómo ganártelos. Aún estás a tiempo de participar, ya que la próxima semana diremos a las ganadoras. Y nada, eso es todo por el video de hoy. Yo me despido, pero nos vemos el dominguito. Bye. Bye.